Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, vídeo para deciros que, bueno, la canción que vais a escuchar ahora mismo A partir de cuando yo me calle Es la canción que vais a tener en Extinction Así que nada gente, me silencio yo Espero que disfrutéis de la canción Y como siempre, dejar un like, suscribiros y hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós